y atención que una masiva concentración de manifestantes se registró en la plaza de bolívar cientos de personas realizaron un cacerolazo frente al congreso de la república rechazo de la reforma tributaria una masiva concentración se presentó en la plaza de bolívar cientos de personas realizaron un masivo cacerolazo frente al congreso de la república pues allí se estaba debatiendo en la cámara de representantes la reforma tributaria los manifestantes consideran que la reforma golpea el bolsillo de la clase media y baja del país es una reforma tributaria muy lesiva y por eso en muchas plazas del país hoy estamos protestando pero también estamos protestando por el asesinato de líderes sociales y líderes sindicales por los incumplimientos con la educación para los jóvenes no queremos una reforma tributaria regresiva injusta que atentra contra los colombianos que favorece a los que más tienen y atentan contra los que menos tienen banderas, pancartas y bomberas sonaban frente al Capitolio después senadores de la oposición se unieron al cacerolazo allí acompañaron a los manifestantes por varios minutos en el centro histórico de la ciudad había pie de fuerza disponible y por seguridad se cerraron todas las vías en inmediaciones a la plaza Mañana no c measurements cómo tienen las vías en larische también podemos saber que tratando de la questantu bien claro, esto está провcio con las vías en crisis